Bien, hoy está el gordo bagneriano. De acuerdo al foro penal, existen 300 presos políticos, cifra al 29 de junio. Hombres 278, mujeres 22, civiles 171, militares 129, adultos 299, adolescentes 1. No se pueden olvidar los presos políticos, no se pueden olvidar los familiares de los presos políticos. Hay que recordarlo, Venezuela sí, elecciones, Venezuela sí, Comisión de Paz, Venezuela sí, hay presos políticos. Y presos políticos no existen en una democracia. Karen Aranguibel, noticias que rompen el celopán a esta hora. ¿Qué me dice? Ciudadano, justo lo que usted ha estado hablando es muy cierto. Los presos políticos no existen en democracia. Y prueba de ello son las dictaduras en América Latina, que no se pueden olvidar porque son la experiencia más cercana de lo que ha ocurrido en Venezuela. Tenemos dictaduras como la que ocurrió en Argentina con Jorge Rafael Videla. Un poquito lo tomamos de la vanguardia de Barcelona. El general Jorge Rafael Videla llegó al poder a través de un golpe de Estado en 1976 y gobernó en Argentina hasta el 81. Durante esos años se produjeron miles de desapariciones forzadas, asesinatos de civiles y quema de libros de opositores. El dictador contó con el apoyo del gobierno, en ese momento gobierno estadounidense, dice la vanguardia, para mantenerse en el poder y evitar la expansión del comunismo en el continente. Cuando se restauró la democracia en el 83, Videla fue denunciado por violación de los derechos humanos, juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. Pero no solamente fue Argentina, también lo sufrió Nicaragua en su momento, con la familia, no solamente uno, fue una familia completa, la familia Somoza, famosa por sus acciones dictatoriales en su momento. Entre 1937 y 1979, Nicaragua fue gobernada por tres miembros de la familia Somoza. Anastasio Somoza García, su hijo mayor, Luis Somoza de Bay y su hijo menor, Luis Somoza de Bay también. Los tres gobernaron siguiendo los intereses de algún gobierno y eliminaron cualquier oposición a través de la Guardia Nacional. Un cuerpo militar armado por el gobierno estadounidense. Y durante 40 años los Somoza sometieron a la población y amasaron grandes fortuna. Que esa es otra familia, en Cuba. No solamente, aquí en Cuba Fidel Castro, pero antes de Fidel Castro estuvo Fulgencio Batista, entre 1959, 1952 y 1959. Siete años. Gobernó en Cuba en varios periodos, pero en el último, que fue justo en el del 52 al 59, lo hizo de manera dictatorial. Pero fue siete años. Correcto. ¿Cuánto tienen los castros? Más de 60 años ha vivido la isla en dictadura. Pero no solamente, fíjense eso, suspendió los derechos constitucionales y aprobó diferentes leyes para favorecer los intereses de un gobierno. Pero nos vamos a lo que tiene la cuarta. Este diario chileno, que en una nota que tomé del año 2019, habla de la comparación entre Pinochet con Maduro por negar crímenes de lesa humanidad en la ONU. Ambos dictadores, dice la cuarta, esto está tomado de este diario chileno, dice, ambos dictadores habrían presentado desde orillas opuestas argumentos parecidos para desvirtuar las acusaciones por violaciones a los derechos humanos presentadas en su contra por organismos internacionales. Hablan en un momento donde Nicolás Maduro presentó sus argumentos según él de lo que se vive en democracia frente a las Naciones Unidas. Es que ahí es cuando se le cae a la izquierda, a los marxistas, su discurso. Es verdad, Videla hubo, Fulgencio Batista, Somoza, Pérez Jiménez, pero ¿qué me dice de Castro? Y no solamente eso, el más reciente. ¿Qué me dice de Daniel Ortega en este momento? De Nicolás Maduro. Lo tomo del New York Times, justamente, Ciudadano, y hay un artículo de opinión justo escrito por un venezolano, fíjese, Alberto Barrera, que es narrador y ensayista venezolano. Dice, y tomo un pedacito que va a explicar precisamente la comparación que hacen de Somoza con Daniel Ortega, que dicen que Daniel Ortega se ha convertido en el hijo de Somoza. Dice, el 17 de julio de 1979, el dictador Anastasio Somoza de Valle abandonó definitivamente Nicaragua. Esa fecha, conocida como el Día de la Alegría, parecía cerrar definitivamente una etapa terrible y sangrienta en la historia del país centroamericano. Tras años de luchas en múltiples frentes, el pueblo había conquistado la libertad y podía comenzar a construir una vida de democracia. Daniel Ortega, el comandante del ejército rebelde de 33 años, era uno de los líderes fundamentales de la revolución que sacó a Somoza. Cuatro décadas después, sin embargo, se convirtió en lo que ayudó a derrotar, es el nuevo Somoza, que ahora oprime salvajemente a Nicaragua. Así es. Bueno, esa es la historia de América Latina, por eso el día de ayer y el informe fue y seguirá siendo muy importante sobre la situación de Venezuela. ¿Qué más noticias me tiene? Ciudadanos, nos vamos a Estados Unidos porque evidentemente aquí ya hay una alerta, se activaron las alarmas con el paso de lo que era tormenta, ya se convirtió en categoría 1, huracán categoría 1, Elsa está pasando en estos momentos por la isla de Barbados, amenaza a Cuba y pone su rumbo hacia las costas de Florida, que podría estar llegando al inicio de la semana próxima. Tenemos un video del paso de la tormenta del huracán Elsa en este momento por Barbados, y le pido por favor al señor director que me lo ponche, y vemos un poco lo que ha dicho el Centro Nacional de Huracanes hasta la hora. Estos son un video que acaban de postear en las redes sociales, ya es viral en las redes sociales. ¿Eso es dónde? Eso es en Barbados, Ciudadanos. Ajá. Y eso es el paso del huracán Elsa a esta hora, y bueno, con la fuerza que lleva y la velocidad de los vientos... El huracán se llama Elsa. Sí, señor. Porque le pone el nombre de mujer. No, y es que lleva la seguidilla de las letras del alfabeto, entonces le correspondía a ella, ahora vamos por Elsa, y dice que las fuertes lluvias y los vientos han azotado a Barbados, mientras el huracán se dirige hacia islas como San Vicente y las Granadinas, que luchan por recuperarse de las erupciones volcánicas recientes. Imagínese usted la trajera. El negro me pregunta que por qué le ponen nombre de mujer, porque va a ser... Son peligrosas. Y lo otro ciudadano, lamentablemente, hace pocos minutos la alcaldesa del condado de Miami-Dade ha declarado que ya hay dos nuevas víctimas confirmadas en la tragedia de Sourcife y aumenta la cifra de víctimas fatales a 20 en este momento. Uno de los casos muy conmovidos todos por el caso de la niña de 7 años que fue encontrada por su papá, que era uno de los rescatistas de este grupo, que desde la madrugada de este jueves volvió a tener una fuerte, intensa, labores de rescates en el lugar de la tragedia. Esto es lo que está haciendo noticia en el mundo, en Estados Unidos, en el caso de Venezuela, bien pendiente de lo que se va a desarrollar y las reacciones que han habido ciudadanos con el tema de este nuevo informe o esta actualización que ha hecho Bachelet sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela. Bien, hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. Gracias por ver el video.